Contigo me he vuelto la persona más feliz del mundo Y cada segundo que paso contigo es perfecto Yo te lo juro y si algún día tú no estás No sé lo que pasaría, me moriría, me volvería loco Yo te buscaría, mi corazón es un molde Que fue hecho a tu medida No hay otra mujer que quepa, yo soy tuyo querida Adierro y despierto y te miro a mi lado Con tu hermoso rostro Y me pongo a temblar del miedo Por si te pierdo, me vuelvo a la visión Con pocas las estrellas comparadas con mi amor Y si te pierdo solo se igualará con mi dolor Yo quiero estar contigo hasta el final de los tiempos Observando el último caso, tú en mis brazos Un bello momento Tenemos el último beso, cerrar los ojos y que todo se acabe Que por toda la eternidad entre mis labios te lleve Solo quiero que sepas que eres perfecta para mi Grábate esta frase